Así que si queréis contar con las mejores instalaciones, recurrid a un instituto dental avanzado. Cambiamos ahora de asunto para abordar uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos a la edad de los más pequeños, en la edad infantil que sería la obesidad. Para ello contamos aquí en el plato de cita previa con Amaya Blanco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por haberte acercado, por estar con nosotros hoy miércoles 16. Amaya, lo primero me gustaría que definieses lo que sería el sobrepeso en niños, ¿no? ¿Cuándo se podría empezar a considerar que tienen un problema de peso? Bueno, en los niños la definición de obesidad y de sobrepeso es un poco diferente a la de los adultos, principalmente porque en la infancia lo que más caracteriza a esta edad es el crecimiento. Entonces nos basamos básicamente en unas tablas de crecimiento, de peso y de talla. Entonces el sobrepeso sería un límite del índice de masa corporal que relaciona el peso con la talla cuando está entre el percentil 90 y 97. Es una definición que utilizamos así. Cuando ya el índice de masa corporal está por encima del percentil 97 es cuando consideramos que el niño presenta ya unos índices de obesidad franca. ¿Qué porcentaje de niños obesos podríamos encontrar en nuestra sociedad? Bueno, pues por desgracia la obesidad es un problema que se ha convertido ya en una epidemia, en la epidemia del siglo XXI. En la sociedad española hay uno de los estudios más recientes, demuestra que en niños entre 6 y 14 años el porcentaje de sobrepeso ronda en torno al 25% y el de obesidad en torno al 15%. En total, si sumamos las dos cifras, pues valoramos que los pacientes en edades infantiles tienen un exceso de peso incluso en un 40% de nuestra sociedad. Con respecto, por ejemplo, al sexo, pues es más frecuente, parece ser en los varones, levemente más frecuente, como un 16% dentro de los obesos. Y es mucho más frecuente que la obesidad se vaya adquiriendo de manera progresiva y en las edades puberales. Bien, es cierto que, por ejemplo, este estudio no incluye a los niños más pequeños y que sí que parece que en las últimas décadas la obesidad en los niños más pequeñitos, de 2, 3 años, 4 años, está aumentando progresivamente. ¿Y a qué se debe ese aumento en la cantidad de niños que padecen sobrepeso? Bueno, pues principalmente se debe a los cambios de los hábitos de vida. Llevamos actualmente en las últimas 2-3 décadas un ritmo de vida mucho más acelerado con respecto a... A cómo vivíamos antes, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces la comida ya no es tan tradicional como antes, ya no se realiza la comida más tradicional, sino que se utilizan mucho platos precocinados, platos que tienen más grasa en general, más azúcares añadidos y que aumenta mucho más el grado de obesidad. Además, sumado a que la vida de los niños tienen una vida mucho más sedentaria. Pues, por ejemplo, hay estudios que demuestran que hasta los niños de esa edad, de 6 a 14 años, se pasan al día entre 2 horas y media y 3 horas sentados en el sofá, viendo la televisión, frente al ordenador, con la consola. Entonces han cambiado los hábitos de estar, por ejemplo, en la calle y simplemente los juegos tradicionales en los que se gasta energía y calorías por una vida mucho más sedentaria. Sumado las dos cosas, pues es un desequilibrio entre la ingesta, las calorías que se ingieren y lo que se va gastando, lo que el cuerpo necesita para gastar. Eso es habitualmente la causa más frecuente que encontramos en nuestra sociedad infantil de la obesidad. Simplemente hay un porcentaje muy pequeño en el que sí que conviene descartar patología orgánica, patología como pueden ser alteraciones hormonales, por ejemplo, como alteraciones tiroideas, alteraciones con respecto al cortisol, como puede ser la enfermedad de Cushing. Pero lo que hablamos, esa es una minoría, lo que padece patología orgánica y sí que la gran mayoría es la definición de obesidad exógena. Uno come más calorías de las que gasta. ¿Cómo podríamos prevenir la obesidad infantil? Bueno, ese es realmente el tratamiento de la obesidad. En los niños apenas hay tratamientos, podríamos decir, farmacológicos o médicos para poder tratar la obesidad. El principal tratamiento es no llegar nunca a ella. Nosotros así se lo explicamos siempre en las consultas y siempre es muy importante educar a las familias desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista dietético y del ejercicio. Entonces deberíamos nunca llegar a ello y una vez que se ha instaurado la obesidad lo que procuramos es disminuir las calorías de la dieta. En los niños no restringimos ningún alimento. Retiramos solo los productos que no son nutritivos, que no pertenecen a la pirámide nutricional. Retiramos, por ejemplo, las chucherías, los dulces, las bebidas azucaradas y gaseosas porque tienen muchas calorías. La industria desaparecería también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero sí que mantenemos todo tipo de alimentos. No restringimos ningún grupo de alimentos. Simplemente intentamos que la dieta sea variada, equilibrada y sustituir los alimentos que tienen más calorías por otros que tengan menos. Por ejemplo, la merienda, si anteriormente constaba de un bollo o de algo prefabricado pues lo sustituimos primero por algo mucho más natural como puede ser una pieza de fruta o un yogur desnatado. Tendrá que evitar también que coman entre horas, imagino. Sí, efectivamente. También es importante evitar el picoteo. Nosotros siempre recomendamos a las familias que el sentarse a comer de manera grupal y el cada uno tener su plato y su porción pues eso hace que uno ingiera muchas menos calorías que si pones bandejas en común o platos en común que eso siempre te hace picotear mucho más. Además, siempre recomendamos a todos los niños, a todos los pacientes que no se salten tampoco ninguna de las comidas principales. Es importante que hagan las cinco comidas al día y sobre todo que vayan desayunados al colegio. Este estudio también presentaba que aproximadamente un 8% de los niños acudía al colegio sin ingerir nada. Cuando la energía que obtenemos en la primera hora de la mañana y del día pues nos da eso, mucha utilidad para la actividad del resto del día. Entonces, el desayuno, además de ser importante, debería de ser completo. Constar de un lácteo, de cereales en forma de pan, de tostadas, de galletas y también un zumo de frutas natural o una pieza de fruta. Amaya, ¿qué consecuencias puede tener el que un niño padezca un sobrepeso? Bueno, las consecuencias son múltiples. Simplemente la obesidad es definida por la Organización Mundial de la Salud ya como una enfermedad crónica. Partimos de que ella sola ya es definida así. Pero además la obesidad acarrea muchos otros problemas como pueden ser problemas de alteración cardiovascular, sobre todo aumenta los niveles de la tensión arterial. Puede también producir alteraciones a nivel analítico como pueden ser importantes dislipemias, que aumenta el colesterol, que aumenta los triglicéridos. Puede producir problemas traumatológicos simplemente por sobrecarga de las articulaciones, por el peso, dolores musculares, dolores óseos y sobre todo también deformaciones, podríamos decir, a nivel de las articulaciones. Otros problemas que puede agravar la obesidad podría ser, por ejemplo, el asma. Los niños asmáticos se fatigan con mucha más facilidad. Tienen mucha más prevalencia de apneas del sueño. Son roncadores habituales, no tienen un descanso eficaz, podríamos decir, y el rendimiento durante el día no es el bueno para sus actividades normales de la infancia. Amaya, pues yo creo que ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias por animar a todas las familias a que cuiden un poquito más la nutrición. Muy bien, muchas gracias por invitarme y lo que queráis. Pues pronto nos veremos entonces. Ahora enseguida continuamos, pero les recuerdo que si tienen alguna duda, que les quede alguna duda de una entrevista o de cualquier cosa, saben que pueden mandarnos sus preguntas a citaprevia.com.es. Enseguida continuamos.